Se te olvidó que tenías novio y hoy viernes anda Como si nada rogarme pero yo obvia Hoy tengo lo que quiero, mujeres y dinero No quiero nada en serio Siento por dentro que mi corazón dañado está Me siento grave al pensar que estás con alguien más Pero le harán lo mismo porque no es tu tipo Lo engañarás conmigo Arriba del Mercedes Ves, nunca en agua de hoy quedó Cuando lo hacíamos sonir Haciendo de atrás Y yo haciéndote venir Mojando los panties Comprir que yo te di Pa' verte en baño Música Música ¡Gracias!